¡Felicitaciones! Queridos todos, hemos terminado los santos ejercicios. ¡Felicitaciones! Son 50 días, no es poco el esfuerzo, las desolaciones que han pasado, las consolaciones que agradecemos al Señor, o las felicitaciones. Realmente hay un antes y un después en la vida, pero en el después hay que seguir, y de eso se trata un poco este video. Quería agradecer también a los sacerdotes que han enviado sus prédicas, realmente un trabajo hermosísimo han hecho. También los sacerdotes que han ayudado con las consultas, también miles de consultas. Bueno, muchísimas gracias. También gracias a todos los laicos que han trabajado no poco en todo esto. Muchísimas gracias. También gracias a los misioneros y misioneras que mandaron sus mensajes. También a aquellos contemplativos, contemplativas y todos los que estuvieron rezando y ofreciendo sacrificios por los frutos de estos ejercicios. Realmente Dios sabe cuánta gente ha estado involucrada, cuántas gracias también Él ha dado y cuánto tenemos que agradecerle a Él, sobre todo a nuestra madre, a San Ignacio. Eso por un lado, agradecer entonces, felicitarlo. Por otro lado, recordarles que todo esto, algunos gastos tiene, aunque casi todo el mundo hace todo ad honorem. No todo puede ser ad honorem porque hay gente de ahí con una cantidad de tiempo, que si no, no puede comer o no puede mantener a su familia. Entonces, algún aporte tenemos que dar, alguna colaboración y demás. Y también hay cosas en internet que se cobran, servicios. Por eso, si pueden darnos una mano, estamos más que agradecidos. Pueden darlo aquí, en este enlace, para hacer la colaboración. O también está esto en la descripción de este video. También pueden hacerlo directamente en este video de YouTube. Hay un cartelito abajo que dice, gracias, ahí se puede también dejar un aporte. Y rezar por nosotros, por lo que se hace, sin duda también que es un ganaporte. Bien, por otro lado, contarles que queremos que continúen buscando la santidad, por supuesto, en lo que nosotros podemos colaborar, queremos dar una mano, en lo que se ha dado a llamar esto de quinta semana. Porque los ejercicios son cuatro, entonces esta es la quinta, lo que sigue, la perseverancia, que es muy importante, por supuesto. Bueno, voy a hablar primero de este canal y la página de ejercicios, porque estamos aquí, y después también de Voz Católica, tanto la página como el canal de YouTube, que como saben, quizás trabajamos juntos. Bueno, entonces, con respecto a estos ejercicios, todos los miércoles, también los ejercicios miércoles, todos los miércoles vamos a hacer una charlita, que la hemos dado a llamar quinta semana. Les dejamos el enlace debajo también en la descripción, donde pueden ver también todas las charlas del año pasado. La primera, por ejemplo, es cómo preparar una meditación, que puede servirles ahora para seguir haciendo oración mental. También hablamos sobre la tibieza y la mediocridad, también sobre la preparación de la misa. Bueno, en fin, ahí tienen todos los temas y seguiremos Dios mediante. Y una vez al mes, el día 15 de cada mes, también le ofreceremos un retiro mensual. Tradicionalmente se dedica un día al mes para frenar y detenernos más sobre esta vida espiritual, sobre el avance que hemos tenido, sobre el plan de vida, sobre la reforma, etc. Que claro, a veces no hay tiempo para que sea un día completo, pero puede ser mediodía, puede ser unas horas, puede ser una hora, pero tiene que ser extra. Dedico un tiempo extra para, además del examen cotidiano que hacemos todos los días a la noche, además, Dios quisiera también, Dios quiera que hagamos el examen particular. Bueno, pero un día al mes revisar un poco más a fondo no viene mal en absoluto. Y para eso, entonces, todos los meses le ofrecemos tres charlitas, tres meditaciones para colaborar con ese espacio para el Señor extra mensual. Bueno, eso con respecto a esto de la página y el canal de ejercicios espirituales, alguna cosa más vamos poniendo y también la vamos comentando por las redes para que lo reciban. Recuerden que ahora se empezó el domingo pasado el ejercicio, la misma tanda, 50 días para los rezagados. Bueno, los que empezaron y no pudieron seguir más que unos días, bueno, entonces hasta Pentecostés. Pero también todos los años veníamos haciendo julio, 30 días, 31 días de ejercicios y octubre, en noviembre perdón, 31 días de ejercicios. Repetimos la misma tanda de este año, pero reducida un poco, no 50, sino 30, 31, pero nuevos grupos de WhatsApp, nuevos grupos de Telegram, etc. Y siempre, por supuesto, contando, gracias a Dios, con los sacerdotes que pueden responder consultas y demás. También el material de los ejercicios está todo el tiempo, y también siempre hay un número menor, pero siempre hay sacerdotes respondiendo consultas. Si cualquier persona quiera hacer los ejercicios durante el año, lo pueden invitar. Está todo en la página de ejercicios espirituales. Eso entonces con respecto a esto de la página de ejercicios. Después, con respecto a Voz Católica, todos los días, bueno, está en el enlace, lo vamos a poner si quieren entrar a los grupos de Voz Católica o al canal de Voz Católica, tanto de Telegram como de WhatsApp. Allí se envía todos los días una humilidad, 30 sacerdotes nuestros hacen uno cada día del mes, la humilidad del día, comentando entonces, leyendo y comentando el Evangelio. También puede ser desde mucho provecho, por supuesto. El Padre Gabriel Zapata hace un programa también hermoso todos los domingos, que se llama Firmes en la Fe, también que puede ser desde mucho provecho. Siempre, entonces, repito, en este canal de Voz Católica. Y también en Voz Católica, en la página, hay cursos. Vamos poniendo algunos nuevos también, por supuesto. Hay unos cursos ya que están ahí, se pueden acceder. Cursos sobre Biblia, sobre sexualidad, sobre vicios capitales. Todo de mucho provecho. Varios son del Padre Miguel Ángel Fuentes. El Padre Fuentes también, digo, de paso, tiene una página que se llama El Teólogo Responde. Exactamente, está ahí en los enlaces que le mandamos, pero es teologoresponde.org, donde con un grupo de sacerdotes, pero a cargo de él, se contestan consultas de moral y demás. También puede ser de mucho provecho. Bien, entonces, también en la página de Voz Católica hay artículos, hay blogs, cosas que se van publicando todos los días. Bueno, también ahí pueden conocer, pueden ver y en orden. Seguir formándose y seguir aprovechando en la vida espiritual. También, el año pasado, hemos comenzado con un grupo que se denomina Mar Adentro. Le hemos puesto ese nombre por un texto del Padre Güella, nuestro fundador, y un texto de Juan Pablo II, que dice Juan Pablo II que navega Mar Adentro, el Dukin Altum, en el tercer milenio pasa por el ciberespacio. Como, en este tiempo de ejercicios, no solamente han conocido más a San Ignacio y la espiritualidad de los ejercicios y demás, sino también nuestra familia religiosa, Álvaro Encarnado, tantos misioneros que han dado mensajes y demás. Bueno, entonces, ya hace lo mismo 21, alguien dijo, Padre, ¿por qué no hacemos un grupo? Bueno, entonces, lo que hemos logrado el año pasado es esto, hacer un grupo, que hemos ido haciendo charlas como de formación, mostrando qué sería el grupo, qué cosas implicaría. Casi todo es virtual, aunque a veces nos juntamos también en distintos lugares, bueno, lo que se va pudiendo. Pero casi todo es virtual, todas las semanas vamos recibiendo formación y demás, estamos en contacto. Y es un grupo que obviamente tiene de fondo la espiritualidad de San Ignacio, la espiritualidad de la Virgen María, que dicho sea de paso, antes de terminar les voy a contar lo que sigue, que es la consagración a la Virgen, también muy importante desde voz católica, ya se los comento. Bueno, entonces, digo, este grupito que se llama Mar Adentro, lo que hacemos es, siguiendo la espiritualidad de San Ignacio y la Virgen, pero sobre todo la espiritualidad del Verón Encarnado, nuestra familia religiosa, este nuevo carisma que el Señor ha regalado a la Iglesia hace 40 años, bueno, vamos formándonos y vamos apoyándonos. Y esa es la idea, que podamos continuar con un grupo de gente formándonos y apoyándonos y compartiendo y rezándonos por otros, con algunas cositas diarias para ser mínimas de nada al otro mundo, pero como somos un grupo que hacemos esto todos los días y, bueno, tenemos estos objetivos, bueno, si quieren conocer al respecto, para ver si quieren después ingresar, en este momento somos 222 del año pasado y hay algunos que ya están por ingresar en unos días más, seremos unos 300, bien, pueden entonces acceder también al enlace que les pongo en la descripción y ahí ver, están las charlas de preparación, uno se va formando, uno va viendo y si realmente le gusta, le parece que Dios le pide sumarse, entonces ahí se hace un día una misa o una reunión, sino coincidimos en un horario, una reunión virtual y ahí también se ingresa formalmente a esta tripulación, como la llamamos, de que vamos en este barco mar adentro, guiados por nuestra Madre del Cielo, la estrella, que nos guía en este llegar a Jesús, en este llegar al cielo. Bueno, como les decía recién, se me pasó cuando dije voz católica, pero todos los años, una actividad fuerte desde la página y el canal de voz católica es la consagración a la Virgen según la espiritualidad de San Luis María y de Montfort, que también fue la espiritualidad de San Juan Pablo II, en mayo y en octubre se repite también, consagrarse a la Virgen o renovar la consagración. Así que también eso, tenganlo presente, no falta mucho para mayo, puede ser de mucho provecho en orden a, justamente esto, en orden a seguir profundizando. Necesitamos eso, necesitamos profundizar cada vez más en este amor a Dios, en este buscar la santidad, en este unirnos a su voluntad y no desprendernos de ella. Bueno, también les había hablado en un vídeo anterior del libro este que ofrecemos, Peregrinando la Santidad, que también se les puede hacer de provecho para una meditación diaria, una lectura todos los días que tenga que ver con los ejercicios, y también yo envío a los que quieran mis humilidades diarias, que simplemente es un audio y nada más, y no es, es lo que yo predico donde estoy, entonces tampoco es ninguna cosa del otro mundo, simplemente que bueno, alguna vez alguien lo pidió y en fin, no cuesta nada grabarlo y se envía. Todo lo que voy diciendo está en los enlaces, así que espero que les sea de provecho, que de alguna manera podamos ayudar a perseverar. Como dijo alguien por ahí, hay hombres que perseveran un tiempo y son buenos, hay hombres que perseveran mucho más tiempo y son mejores, hay hombres que perseveran siempre, y esos son los indispensables. Nosotros tenemos que perseverar hasta el final, hasta el último día. Pidamos al Señor esa gracia y continuamos entonces en este caminar buscando siempre hacer la voluntad de Dios, que como va a decir San Juan Pablo II, eso es la santidad y esa es la alegría en esta vida. Bueno, agradezco de nuevo a todos, agradezco a ustedes también por las oraciones, por el apoyo, por los mensajes que dejan, ¿no? Se leen, se comentan, nos hace bien, somos un grupo de trabajo que no vemos del otro lado, y entonces todo eso que hacen sin duda que colabora a que nosotros podamos también tener los ánimos que nos hacen falta para continuar y también sobre todo las oraciones que ofrecen para que podamos perseverar. Bueno, termino dándole la bendición y pidiéndole esas oraciones y que continuemos todos en este llegar al cielo, que en definitiva es lo que queremos de la mano de nuestra madre. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que se acompañe siempre. Amén. Bueno, San Ignacio de Loyola ruega por nosotros. Ave María y adelante.